¿Cuáles son las mascotas de terapia o de apoyo o de soporte? Cuando hablamos de mascotas de terapia o mascotas de apoyo o de soporte, generalmente de forma común nos dirigimos hacia los perros y los gatos, sin embargo ya hay una gran variedad de animales que se dedican a la terapia, como pueden ser caballos, pueden ser inclusive aves, roedores, etc. Y lo que se busca con ellos específicamente es dar apoyo emocional o inclusive apoyo, auxiliar, un apoyo como auxilio a algunas enfermedades que el humano puede padecer. Actualmente dentro de los ejemplares de terapia que se tienen más comúnmente, son ejemplares para personas con Alzheimer, en la cual principalmente aquí son perros, donde el perro está entrenado y capacitado para no dejar que el propietario o la persona que sufre esta enfermedad vaya o entre a algunas habitaciones dentro de la casa o incluso evitar que salga de la casa. Hay ejemplares que son entrenados para trabajar con personas con discapacidad móvil o motriz, en la cual el animal de compañía puede llevar las cosas que necesita el propietario, puede prender la luz, puede llevar implementos de herramientas que necesita el propietario. Hay ejemplares que detectan convulsiones, ejemplares que detectan cuadros de hipoglicemia o cuadros altos de glucosa en casos de diabéticos, por ejemplo. Y también tenemos ejemplares que sirven como apoyo emocional muy fuerte y se utilizan principalmente en reclusorios, en asilos y en albergues infantiles. También se utilizan en hospitales, en estos tres los más comunes son perros y gatos. Dentro del Hospital Banfield tenemos la labor social de dar apoyo y de dar planes de bienestar a todas las mascotas que son perros certificados de trabajo. Tenemos varios perros de trabajo, por ejemplo, que trabajan con gente con discapacidades visuales o invidentes o débiles visuales y estos perros obviamente tienen un trato con nosotros importante. Es decir, para nosotros estas mascotas al formar parte de una familia que requiere también de su apoyo y de su trabajo, nosotros también los apoyamos dándoles servicios de salud gratuitos como son planes de bienestar para ellos con la intención de que estas mascotas vivan vidas también más largas, más felices y más saludables a pesar de ser una mascota de trabajo. ¡Gracias!